hola buenas mi nombre es arián en este vídeo tutorial vamos a mostrar cómo es la sería la configuración de un wordpress usando un plugin para salvar imágenes directamente en s3 y hacer la entrada de contenido de las de las imágenes usando la cdn de amazon que es cloudfront hacer este tipo de configuraciones es muy útil porque sacamos le quitamos mucha carga a nuestro cepillo web porque hacemos que todo el contenido de imágenes que tenga que entregar nuestra nuestro sitio web nuestro blog lo haga directamente amazon o sea lo haga directamente cloudfront y quitamos toda esa parte de toda esa carga directamente la quitamos de nuestro sitio web y bueno lo que vamos a hacer es hacer la integración entre wordpress y s3 para que las imágenes una vez que la hayamos subido a través del admin de wordpress se suban directamente a s3 y se entreguen con cloudfront para esto debemos tener una cuenta de amazon y en la consola dc2 debemos lanzar una instancia con wordpress vamos a usar una AMI del marketplace pudiéramos configurar directa pues pudiéramos crear una instancia vacía y instalar el wordpress pero vamos a utilizar una del marketplace vamos a usar una instancia de tipo t2 micro la vpc que seleccionamos que donde levantaremos la instancia será la vpc open webinars en una subnet pública y bueno luego el único requisito es que nuestra nuestra instancia se levante con una ip pública que ya está habilitado el disco que va a tener esa instancia de 10 gigas lo dejaremos así por defecto traigamos la instancia con algún nombre para que no sea fácil luego de buscarla el security group que le vamos a asociar a la instancia vamos a dejar vamos a crear uno que es este el vamos a crear este por defecto que tiene abierto el puerto 22 vamos a limitarlo solo a nuestra dirección ip y dejaremos abierto el puerto 80 y el 443 review and launch aquí viene un review de toda la configuración que hemos hecho y cuando clickeamos en launch nos pide una aquí para el acceso ssh vamos a usar una que ya yo tengo creada pudiéramos crear una y descargarla sin ningún problema launch instance aquí se está lanzando la instancia de wordpress este proceso puede tardar algunos minutos ya está hecho el request completo a amazon y si vamos acá clickeamos en la instancia aquí se está creando la instancia esto ahora va a tardar alrededor de cinco minutos en esta disponible la instancia bueno ya está creada nuestra nuestra instancia c2 con el wordpress instalado podemos acceder a la url de la instancia del wordpress y para acceder al admin del cms de la manera tradicional con usuario y password el usuario es user y el password lo podemos obtener del system log de la instancia como hacemos eso buscamos la instancia en acciones instance settings get system log este es el log de arranque de la instancia si buscamos acá más abajo aquí aparece el password creado durante la creación de la instancia este password es dinámico cuando se lanza la instancia por primera vez se crea vamos acá y aquí accedimos al al log de al admin de wordpress bueno que tenemos que hacer ahora para poder servir las imágenes de s3 bueno primero tenemos que crear un bucket en s3 que va a ser donde vamos a hostear las imágenes al bucket le pondremos un nombre img block por ejemplo lo crearemos en irlanda tendremos dejaremos por defecto el resto de la configuración este proceso es rápido aquí ya está el bucket creado no tiene nada por supuesto y luego iremos a cloudfront que es la cdn de amazon a crear una distribución de cloudfront que va a ser la que va a entregar el contenido de las imágenes usando como origen el bucket de s3 crearemos una distribución de cloudfront de tipo web el origen de la de la distribución será el bucket que acabamos de crear el resto de configuraciones las haremos como por default porque no nos interesan para este caso de uso creamos la distribución crear una distribución de de tarda un poco o sea aquí la distribución se pone a crear in progress puede tardar alrededor de 10 minutos en estar 10 15 minutos en estar disponible entre tanto iremos a al admin de wordpress e instalaremos los plugins necesarios para poder subir las imágenes a s3 y servirlas de cloudfront vamos a plugins añadir plugins el plugin que vamos a utilizar se llama wp wp o floa dc3 lite y tiene como dependencia el plugin de amazon web service instalaremos este primero ya está instalado el plugin de amazon web services lo activamos y procedemos a instalar el plugin que ya realmente va a subir las imágenes a s3 ya está activado una vez hecho esto veremos aquí abajo que sale el panel de configuración de wps lo primero que tenemos que hacer es crear un access y un secret key para que nuestro sitio nuestro sitio web nuestro wordpress pueda subir las imágenes a s3 una vez que nosotros la carguemos en el como media en el wordpress para eso iremos a la consola de adiam en amazon y crearemos un usuario nuevo adiam con un access y un secret key usuarios add user wordpress el usuario solo necesitamos que tenga acceso programático como permiso le seteamos s3 fulladmin y creamos el usuario una vez hecho esto amazon nos proporciona un access y un secret key que son las que vamos a configurar en el sitio web de wordpress en wordpress para hacer la integración copiamos el access key y lo subimos al formulario el secret key y ahora sí que podemos entrar a s3 aquí podemos directamente crear un bucket nuevo o utilizar uno que ya tengamos creado nosotros ya tenemos uno creado que es imgblock que no tiene nada ahora mismo si hacemos browse nos salen los buckets que tenemos en s3 uno solo y seleccionamos este que va a ser el que vamos a utilizar aquí viene la configuración ya del propio plugin lo más importante acá es que tenga habilitados los dos primeros checks uno que sea copy files to s3 esto lo que hace es que cuando subamos una imagen nueva al wordpress directamente se sube s3 y que reescriba las urls ¿por qué? porque ahora va a cambiar la url del sitio web por la url de s3 el resto de configuraciones las dejaremos tal cual de momento salvamos cambios y si venimos ahora a media y subimos un file una imagen subimos esta imagen ya está subida y ya vamos a post y en este post que es el por defecto añadimos la imagen que acabamos de subir actualizamos y vemos la url del post aquí estamos viendo ya la imagen que acabamos de subir y lo más interesante acá es que si vamos al modo explorador al modo desarrollador vemos que la imagen tux fader se está sirviendo directamente desde s3 no se está sirviendo desde la url del sitio de wordpress el próximo paso para agilizar la entrega de contenido será configurar cloudfront para eso venimos a la consola de cloudfront y copiamos el domain name que nos proporciona la distribución de cloudfront que acabamos de crear en el admin de wordpress volvemos a la configuración del plugin s3 y habilitamos la entrega de contenido desde cloudfront y aquí el domain name para que se reescriban estas para que se reescriban las urls que entregan las imágenes salvamos los cambios y una vez que la distribución de cloudfront esté creada completamente creada podremos ver como nuestras imágenes se entregan desde cloudfront en vez de s3 o desde la misma instancia bueno ya está creada nuestra distribución de cloudfront está subida la imagen y está modificado el plugin de s3 para que sirva el contenido desde cloudfront si actualizamos acá ahora sí que podemos ver que la imagen tux fader se está sirviendo desde una url directamente de cloudfront esto bueno como os comenté liberará de mucha carga de vuestros sitios web sirviendo el contenido de imágenes desde cloudfront otra mejora es que otra posible mejora es que este plugin que estamos utilizando estamos usando la versión free hay una versión de pago que también automatiza la subida s3 de los ccs y los javascript y todo en toda esta parte todo este contenido estático se serviría completamente desde cloudfront la versión free solamente deja subir las imágenes y servir las imágenes imágenes solamente no ccs ni javascript por otra parte si venimos a s3 que antes no había nada ahora sí que podremos ver una carpeta que se llama wp-content upload 2017-04 y aquí están las imágenes de tux fader que subimos desde el sitio web bueno espero que os haya sido útil este video tutorial un saludo un saludo